Para todos los fanáticos de los caballeros del Zodíaco que esperaban el tan esperado estreno de De Los Cambas temporada 3, parece que al final se les hará realidad su deseo, pero no como lo esperaban. Algunos personajes de Saint Seiya De Los Cambas tercera temporada han sido agregados al videojuego de Saint Seiya Cosmos Fantasy, un videojuego que se ha caracterizado por agregar a todo el universo de los caballeros del Zodíaco, entre ellos tanto Omega, Alma de Oro, la serie clásica y obvio De Los Cambas. En este nuevo aniversario que tiene Cosmos Fantasy, sin mencionar que cada vez que tiene un evento, se realiza lo que son algunos personajes exclusivos para esa promoción y que tienes que realizar ciertas dinámicas para poder adquirirlo. En mi caso, únicamente con entrar al videojuego durante una semana completa, se me brindó de regalo el personaje de Cardia de Scorpio, un personaje que sinceramente vale mucho la pena porque es uno de los más poderosos dentro del top en cuestión del nivel divino. En la imagen podemos ver también el diseño de Shorite Shirogi que corresponde a Radamantis de Wyvern, obviamente con lo que es una versión similar a la animación que pasó por parte de TMS Entertainment. También vimos un diseño animado, o bueno, en una versión tipo animada de Hades, mostrando su verdadero cuerpo, lo cual Shorite Shirogi nos brindó en el manga y que hasta el momento no ha habido un valiente en cuestión de empresa que decida realizar la animación o continuar la misma. También vemos a Regulus de Leo, ya que recordemos que hubo algunos cambios en el opening, pero creo que con Regulus se conserva su color de piel y su tonalidad de ojos como pasó con el opening de De Los Campas. También finalmente vemos la aparición de uno de los personajes que había sido dibujado en el manga de Shorite Shirogi y que se le confunde con su hermano Aspros de Géminis y en realidad el personaje que se ve en la imagen del videojuego de Saint Seiya Cosmos Fantasy corresponde a Defteros, es su hermano gemelo y quien le da una paliza a tema de Pegaso y lo obliga a ser un poco más fuerte. Pero dejando un poco eso de lado, ver personajes que nunca habían llegado a su versión del anime realmente vale mucho la pena, ya que si mencionamos que De Los Campas se ha convertido en uno de los spin-off más queridos de los fanáticos de Saint Seiya, pero también ha sido uno de los más odiados por parte de los puristas que solo les gusta la primera serie creada por Masami Kurumada, ambas series tienen lo suyo, y en el caso de De Los Campas creo que recupera un poco de la esencia que tuvo Saint Seiya al inicio, a diferencia de lo que hizo Toy Animation con la segunda parte de la saga de Hades, Omega y Alma de Oro, que hubo muchas escenas censuradas, eliminadas, cortadas, mutiladas, entre mucho tema más. ¿Pero esto qué significa? En realidad habrá tercera temporada de Los Campas, muchos lo piden a gritos, lo solicitan, lo piden con un deseo enorme, De Los Campas tiene más de 10 años que no se anima, así que no va a haber tercera temporada de Los Campas, y por el momento solo podemos conservar y mantenernos alegres con el videojuego de Cosmos Fantasy, que nos enseña a los personajes de Los Campas que no fueron animados, cómo se vería su diseño si hubieran tenido la oportunidad de tener una tercera temporada. Los personajes que podrán adquirir en este especial de Cosmos Fantasy será Atenma de Pegaso con la armadura divina, Atena con la armadura divina, Hades también con su armadura divina, Los Dioses del Sueño, Pandora, Radamantis de Wyvern, Los Caballeros Dorados obviamente también, pero no todos, creo que hasta el momento Cardia de Scorpión sería uno de los primeros y posteriormente seguirían los demás. En mi caso me gustaría que sacara El Cite Capricornio, Sisypho de Sagitario o Regulus de Leo, entre otros personajes que valdría mucho la pena. Sean de Arias también tiene una versión en De Los Campas, pero hasta el momento en los 5 años que yo llevo jugando Cosmos Fantasy, no he visto un especial que mencionen a Sean de Arias, a menos que me lo haya perdido. Si quieren ganar algún personaje correspondiente al videojuego mencionado, regístrense en Sencilla Cosmos Fantasy. No sé si estén regalando el personaje de Cardia de Scorpión para todos los que sean nuevos. En mi caso, como les menciono, llevo 5 años jugando el videojuego y siempre quiero un nuevo personaje que realmente me sorprende o algunos que nunca había visto su diseño correspondiente a alguna animación. Gracias a todos y nos vemos hasta la próxima. Sencilla Cosmos Fantasy, un videojuego que vale mucho la pena y que realmente es complicado de jugar ya que el avance, si no pagas por personajes o poderes, puede ser bastante lento. Si te gustó el video dale like, no olvides comentar y compartir, también recuerda seguirme en mis páginas y redes sociales, los links te los dejo en la descripción de este video. Agradece a todos y nos vemos hasta la próxima. Y tú, ¿has sentido alguna vez el poder del cosmos?